En la comunicación han estado completamente conscientes en lo que es esta primera temporada de lluvias del 2021. Sabemos también que están comprometidos en informar a la comunidad de cuáles son las recomendaciones y demás. En estos últimos cinco o seis días donde ha empezado la primera temporada y que, como lo mencionaba, está influenciada por el fenómeno de la niña con un aumento de precipitaciones entre el 20 y el 40% adicional a lo que es una precipitación promedio, pues hemos tenido que atender diferentes situaciones de caídas de árboles, de obstrucción del sistema de drenaje de la ciudad en compañía de la empresa de acueducto Alcantarillado de Bogotá, así como de las diferentes entidades operativas del sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático. Las recomendaciones a la comunidad son muy sencillas. La primera, hacer el mantenimiento de toda su estructura de cubiertas, de canales, de bajantes para poder evitar afectación directa hacia sus viviendas. La segunda, no arrojar basuras al sistema de drenaje de la ciudad, a las alcantarillas y a los cuerpos de agua que discurren del sentido oriente y occidente de la ciudad. De tal manera que podamos tener una capacidad adecuada del transporte de estas aguas lluvias que han sido copiosas. Ayer teníamos unas precipitaciones cercanas a los 62 milímetros acumuladas en estaciones pluviométricas del norte de la ciudad, especialmente en la localidad de Usaquén. Va a seguir lloviendo, estamos en una temporada que va hasta aproximadamente mediados del mes de mayo y con la preparación que ustedes puedan tener en sus hogares, las acciones corresponsables que puedan adelantar, pues estos impactos serán menores hacia la población. Recordemos que hay siete localidades que pueden presentar fenómenos de remoción en masa, todas las que están en la zona oriental de la ciudad. En ellas tenemos 228 puntos de monitoreo, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Rafael Uribe, Usme, Sumapaz y algunas partes de la localidad de Suba. Es donde concentramos nuestra atención para poder generar la respuesta adecuada frente a estos fenómenos de remoción en masa. La recomendación hacia la población es no emplazarse, no colocar sus viviendas en aquellas zonas que están identificadas como alto riesgo por fenómeno de remoción en masa. Las alcaldías locales están trabajando de manera fuerte para hacer este control urbano y frente a cualquier situación que se pueda llegar a presentar y ustedes la detecten, que sea anómala producto de las lluvias, la línea 123 es donde concentramos todas las llamadas para hacer las atenciones por parte del Distrito Capital hacia la población. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad por parte de la empresa Acueducto para expresar el compromiso que tenemos con el INJER y con el Distrito, pero es importante que en todos los ciudadanos se genere el compromiso de que llueva conciencia. ¿Por qué llueve conciencia? Necesitamos que nos ayuden a trabajar conjuntamente con nuestros operarios en no obstruir toda la infraestructura de captación de aguas lluvias como son los sumideros cuando hacen actividades de mantenimiento y limpieza al frente de sus predios solicitamos que no dejen esas basuras acumuladas cerca de las alcantarillas, cerca de los sumideros sino más bien las puedan recolectar y colocar en bolsas bien amarradas. Es importante que llueva conciencia por parte de los ciudadanos atendiendo los horarios de recolección de basuras por parte de los operadores de aseo para así evitar que queden residuos en las calles, residuos en los andenes que sean arrastrados posteriormente por las lluvias. Adicionalmente queremos generar una conciencia importante en los ciudadanos no arrojando aceites y residuos de grasas de la preparación de alimentos en los sistemas de alcantarillado. Todos estos residuos es mejor recolectarlos y la empresa de acueducto está disponiendo de lugares especializados para recolectar esas grasas. Y finalmente es importante el tema de no arrojar pañitos húmedos, toallas, pañales y elementos digamos de aseo que no son de fácil degradación ya que nos pueden obstruir igualmente todo nuestro sistema de alcantarillado sanitario y en algunas partes el alcantarillado combinado que tenemos en la red. Me parece importante Guillermo agregar nuevamente los datos de las inversiones que se han hecho y cómo hemos trabajado conjuntamente con el IDIGER. Hemos realizado mantenimientos con una inversión total de 22 mil millones de pesos en el último año donde tenemos un equipo de más de 500 personas dedicadas a trabajar conjuntamente con el IDIGER con Aguas de Bogotá y la empresa de acueducto en todo el mantenimiento preventivo de las redes sanitarias y pluviales. Adicionalmente como lo expresamos, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá ha realizado en el último año inversiones por 373 mil millones de pesos en obras de renovación de redes de alcantarillado, separación de redes combinadas en la instalación y renovación de colectores e interceptores de alcantarillado con lo cual estas inversiones se han focalizado en localidades como Chapinero, Puente Aranda, Kennedy, San Cristóbal, Usme con lo cual de acuerdo como lo dice el doctor Guillermo, hemos tratado de atender esos puntos que normalmente han generado problemas de encharcamientos y en algunos casos de acumulación excesiva de agua. Aquí hay una cosa que resaltar y es que por instrucciones de la señora alcaldesa se han instalado 15 puntos de control, de monitoreo y de reacción rápida frente a las diferentes situaciones de emergencias derivadas por las lluvias. Estos están a lo largo y ancho de la ciudad y lo que permite es una acción operativa interinstitucional de manera oportuna disminuyendo los tiempos de respuesta de las entidades operativas hacia las comunidades que se puedan ver afectadas. Allí confluye bomberos oficiales, bomberos voluntarios, defensa civil, jardín botánico, la unidad administrativa especial de servicios públicos y sin lugar a dudas la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad. De tal manera que cada encharcamiento, cada caída de árbol, cada condición que afecte a la población pueda ser atendida en el menor tiempo posible. Independientemente de donde estén las estaciones de bomberos, los equipos operativos de cada una de las instituciones, hemos establecido cuáles son los puntos de mayor frecuencia de afectación y ahí estarán los equipos disponibles durante esta primera temporada invernal. Bueno, en el sector de los afectados, por ejemplo, en Suba, nos han llamado en diferentes desembáticos, en donde dejan colapsar precisamente las redes que han cambiado, ¿es constante en todos los años y todas las temporadas de lluvias? ¿Cómo trabajan en este sector? Sí. En Suba, nosotros tenemos, digamos, una serie de inversiones que ha venido ejecutando la empresa. Puede suceder que en la ejecución de nuestras obras se generen, digamos, puntos críticos en los cuales no hemos llegado con la intervención final deseada para poder manejar, digamos, la estrategia de evacuar de una manera adecuada las aguas lluvias. Muchos de los sitios, digamos, en los cuales tenemos intervenciones, pues obviamente la comunidad puede pensar de que no se han realizado, digamos, oportunamente las inversiones, pero estamos ya trabajando en nuestro plan de inversiones para atender esos puntos críticos que ya tenemos identificados en la ciudad. Adicionalmente, con programas de mantenimiento preventivo, en los cuales nosotros desplazamos equipos de bacto o de varilla, hemos retirado materiales, basura de todas estas alcantarillas y para darles un dato, el año anterior más de 170.000 toneladas de basura fueron retiradas del sistema de alcantarillado de la ciudad, por lo cual estamos en un trabajo muy importante y esperamos que la comunidad nos acompañe. Ahora, para la ley, ¿cuánto se demora el tiempo de respuesta precisamente? ¿Por cuándo se termina el esfuerzo de la campaña? ¿Cuál es una zona nacional que está afectada? Bueno, de por sí, cuando se presentan estos encharcamientos y afectaciones por lluvias, la movilidad se reduce. Lo que ha venido solicitando la señora alcaldesa a todo el sistema de emergencias es que garanticemos una movilidad adecuada en esta temporada y pues por la red vial circulan cada uno de los equipos de todas las entidades. Por eso es que hemos establecido 15 puntos particulares donde reducimos a la mitad de la respuesta los tiempos de cada uno de estos equipos. Entonces, básicamente, si antes estábamos dando 20 minutos para que llegara el backdoor o media hora a cualquiera de los barrios que se pudieran ver afectados, pues estamos tratando que no sobrepasen los 10 minutos de reacción o de manejo oportuno de las situaciones que se puedan estar dando. Director, Juan Diego López de Canal Capital. Hablaba usted de esas zonas que tienen mayor riesgo de inundación o de desmontarse en el sistema de alcantarillado. ¿Cómo se está trabajando específicamente con las comunidades que viven aledañas a esa zona? Mire, no es tanto la comunidad aledaña a la zona. Los taponamientos vienen de la parte incluso alta de la ciudad. Por decir algo, en Chapinero Alto se genera la obstrucción o el depósito de basura si termina en la avenida Carrera 30 con calle 72. Entonces, por más de que trabajemos con la gente de los Alcázares, quienes están generando el problema son los habitantes de la parte alta. Precisamente por el sistema de drenaje de la ciudad que discurre de oriente a occidente. Por eso es el llamado a la totalidad de los bogotanos, a quienes habitan en la ciudad, que evitemos arrojar basuras, evitar los taponamientos del sistema de drenaje, no generar procesos de depósito en las quebradas, en los canales y en los ríos. Porque quienes de verdad se van a ver afectados son los que están en las partes más bajas, al sector occidental. Entonces, hagamos un proceso lo suficientemente corresponsable y con conciencia, como lo decía el representante del acueducto, para que esta temporada invernal sea en menor medida afectada a la ciudadanía. Y recordemos que todavía estamos en el proceso de la atención del COVID-19. Entonces, todas estas condiciones de emergencias que podamos evitar, donde tengamos que generar condiciones de menos evacuaciones o menos procesos de transgredir el aislamiento seguro, pues va a ser mejor para la ciudad y disminuiremos obviamente la atención en emergencias de salud. Perfecto. Esta para el director, en el tema de las basuras, ¿cuántas toneladas han encontrado en los últimos días y un llamado a la comunidad también para que no arroje basuras a la calle? Sí, es muy importante decirle a la comunidad que queremos, por parte de la empresa de acueducto, que yo haga conciencia. Más que todos los residuos que tradicionalmente las personas arrojan a la calle se van acumulando por escorrentía en nuestro sistema. En el último año hemos recorregido más de 170.000 toneladas. O sea, es una cantidad impresionante. Toda la disposición de esas basuras, si la ciudadanía nos hubiera colaborado, pues debieron de haber ido a los sistemas de relleno sanitario, pero tradicionalmente las estamos recolectando en nuestro sistema de alcantarillado, que no está diseñado para esa función. Entonces, cifras de este tipo de 170.000 toneladas de residuos de basura, pues obviamente, colmatan todo el sistema y como lo dice el doctor Guillermo, en las zonas bajas de la ciudad es donde se concentra la acumulación, ya que nuestro sistema trabaja por gravedad, entonces la capacidad de arrastre de las redes lleva a acumular estos residuos en las partes bajas de la ciudad. Bien, por último, les quería comentar, nosotros tenemos un sistema de monitoreo. No sé, Alejandro, si ahorita los quiere subir, pues para que tengan unas tomas de apoyo. En ese sistema de monitoreo hay 52 estaciones automáticas que nos están permitiendo analizar el comportamiento de las lluvias en tiempo real. Asimismo, tenemos nuestro radar meteorológico que nos permite conjuntamente con el IDEAM adelantar los procesos de pronósticos y darle a la ciudadanía la información pública que refiere a cómo prepararse día a día, si va a llover, en qué temporada del día va a presentarse las precipitaciones, mañana, tarde o noche. Incluso sacamos unos reportes de pronósticos a las 11 de la mañana, actualizándolos de la noche anterior para que la gente sepa cómo está. A las 6 de la tarde sacamos otra información para que la gente vaya proyectando cómo va a ser la noche y la madrugada y así todos los días del año adelantamos esta acción. Frente a los niveles de los cuerpos de agua, de los ríos y de las quebradas, los principales afluentes están siendo monitoreados de manera conjunta con el acueducto y con la CAR. Particularmente mucha preocupación sobre el río Bogotá por parte de las comunidades. El río Bogotá ha estado en niveles muy, muy estables. No tenemos ninguna condición que nos lleve a un alertamiento por desbordamiento de los cuerpos de agua y en caso tal que viéramos una situación amenazante para la población, de manera oportuna lo estaríamos informando. Pero gracias a las intervenciones de la CAR y del acueducto, pues cada uno de estos ríos, quebradas y canales vienen funcionando a hoy de manera adecuada. Entonces, Alejandro, si los quiere subir al punto de monitoreo, ahí pues les muestras cuáles son nuestras condiciones de valoración y mediante esas herramientas que están también a disposición del público podemos tomar no solo las decisiones nosotros, sino cada uno de los habitantes de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.